La Secretaría de Políticas Universitarias ha hecho una convocatoria al conjunto de las universidades públicas para que podamos adherir a ese programa que la propia Secretaría lanza, que precisamente lleva el nombre de doble carrera. ¿Qué significa esto? Que quienes estudian y desarrollan una disciplina deportiva de mediano o alto rendimiento puedan continuar sus trayectorias de manera simultánea y conjunta, y no que deban optar por una u otra en este sentido. Es la SPU que precisamente ha hecho esta convocatoria, a la cual como Universidad Nacional de Río Cuarto nos hemos presentado y poder sumarnos, como han hecho ya otras universidades, a este programa, insisto, que tiene carácter ministerial, en este caso del Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. En caso de que la Universidad Nacional de Río Cuarto resulte con la aprobación de esta convocatoria, ¿obtener un financiamiento que se dedicaría o se destinaría, mejor dicho, a los deportistas? Sí, efectivamente, en realidad el financiamiento tiene que ver con distintas líneas de acción que hemos propuesto en la presentación del proyecto correspondiente, en este caso fundamentalmente destinadas a becas y a tutorías, como así también algunas cuestiones que tienen que ver con la indumentaria deportiva de los mismos y con la difusión del programa. Vale la pena mencionar que la convocatoria tiene un tope de hasta 1.200.000 pesos que cada universidad debe desarrollar. O sea que el próximo paso sería determinar aquellas reglamentaciones que definan a qué cantidad de estudiantes se podría becar o qué requisitos deben cumplir para obtener este financiamiento. Sí, en términos de requisitos institucionales es la aprobación del Consejo Superior. En términos de requisitos estudiantiles se trata de ser estudiante regular y desarrollar una disciplina de mediano o alto rendimiento deportivo.